A ver, veamos, esto sí, sí vale Mira, mijo, esto también vale para el inteligente Sí, incluso se ve nuevo Mira, mamá, esto sí no vale Esto sí vale para mis plantitas Bueno, bueno, pero esto, mamá, no vale Esto sí vale, mijo, pronto es el cumpleaños de tu papá Y necesitamos poner aquí la camisa que le compramos Bueno, tienes razón, pero definitivamente, mamá, esto sí no vale ¿Cómo que no? Eso sí vale, mi amor, para los hilos de tu abuela ¿Pero por qué? Porque yo lo digo Venga, venga Pero sí vale Mamá No importa la situación, mamá siempre tendrá la razón Gran hogar te desea ¡Feliz día, mamá!